9 y 28 estas son los datos nuevos tenemos rotación negativa pero en zona de rango para la expansión tenemos 56 centavos muy pequeño y esto es lo que estamos ubicando no hay actividad por muchas horas atrás sobre este nivel, así que voy a eliminar estas dos áreas el nivel de 39.99 está muy sobrevendido contra el horario oficial de ayer 39 en velas de un minuto está por debajo del nivel de sobreventa, muy sobrevendido, está ahora en 39.77, estamos aquí ahora muy sobrevendido tiene que haber un ajuste muy fuerte así que esperamos que 40.01 sea sea lo prudente la apertura 40 acaba de abrir donde? ahí hizo apertura vamos a ver donde hizo apertura apertura oficial 40 así que hizo donde lo habíamos calculado el número 1 el número 1 40.01 perfecto número 2 40.20 no voy a entrar en este rango no tengo ningún interés en este rango 15 minutos así que marcamos 1 2 3 ya tomó el máximo 40 18 40 20 1 2 3 no voy a hacer nada acá estamos en un rango ve la de un minuto estos rangos ahí abajo no 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 vida 1 2 y el tercer paso estoy muy cansado ya trabajé mucho esto lo hago para poder mostrarlo después en la clase en una posición pequeña bastante grande pero pequeña en bitcoin 66 108 también 185 máximo histórico 8 y 30 de 66 772 eso es lo que estoy buscando mercado neutral en rango vamos entrando los servicios apertura 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 cerró ayer aquí mismo mire donde abrió un poquito está muy en rango así que que hicimos 40 0 1 40 20 ahora tenemos que hacer el 39 83 o sea este es el swing contra la vela de un minuto ahí está estamos dentro otra vez dentro del área de rango estábamos en 39 39 85 antes de la apertura por debajo de las bandas así que ella iba a retomar toda la actividad dentro de las bandas y y voy a mostrar los imposición cultura hizo un escalamiento estoy en 60 en 66 102 en 108 mercado neutral vamos a grabar unos 10 minutos más y ya pues me he acotado me he acotado 2.000 bien pero me sonó una alarma a las 4 de la mañana una delta a las 4 de la mañana y me levanté pero no era una gran cosa no era una gran cosa 40-20 hace ruptura y hay que comprar hace ruptura y hay que comprar para buscar este retomar este máximo y cerrar aquí estamos dentro de un rango muy pequeño quieren ver el rango quieren porque estos son velas de un minuto esto es ahí está todo como se ve en un término mayor 30 esto es continuidad aquí es 9-20 pues continuidad está continuando lo que hizo ayer continuando lo que hizo ayer ella cruzó aquí 9-20 estamos honrando ahí no hay nada el mercado reaccionando negativamente aquí ya tenemos una evolución como siempre sucede swing autocorrige a corrección de corrección negativa y a 39-83 cuando ustedes observan dentro de este grupo de velas una vela positiva otra vela positiva y tenemos una dos tres cuatro cinco seis velas negativas esta matemática de bodega que me gusta pereira cantidad a mi me gusta también así que vamos al paso 3 39-83 estoy tan cansado 1 2 3 estas dos no deben ser viables porque toda la actividad ha sido todo el tiempo sobre una 20 así que para y milton para y milton tienen que ya ver aquí tenemos aquí tenemos nuestra figura maternal esta es 920 así que ya ya el que esté el que esté buscando un corto ya esa es la confirmación y hay que esperar esta ruptura es extraordinaria vamos a ver qué hace ahí hay que vender el corto zona de rango sobre mavende ya ella se aleja de mavende está teniendo una vela una vela apertura y y máximo desvinculada a más 50 totalmente desvinculada a más 50 máximo 3992 y en más 50 es 3995 vamos a vigilar a 22 92 ya sabemos que si tocan si hace 95 significa que estamos en otra vez vinculado a más 50 así que la rotación la rotación la rotación de 920 estuvo vinculado 40 39 94 40 ok y ya tenemos 10 centavos avanzando ya toco el nivel calculado tercer paso tercer paso vamos a ver tenemos más 200 ve la positiva pero sigue por debajo de matriz es falsa estamos muy lejos todavía para rotar el swing equipamos a a buscar vamos a buscar el tema 200 ahora vamos a buscar tenemos ahora aquí ya aquí tenemos otras 9 esto es 950 ya tenemos de ruptura 40 80 así que tenemos 20 centavos vamos a ver qué hizo ópticos porque ópticos tiene que hacer eso pero no creen en el sistema al final no creen en el sistema hemos 200 estamos en 150 93 más 50 93 más 50 95 vamos o 22 todo ahí cierro mi rotación negativa ahí cierro mi rotación negativa porque estamos hablando 30 39 94 40 ahí cierro salgo break y ven pero no con la ansiedad uy me voy a morir ya tu apertura de corto estuvo entre 94 y 40 39 94 y 40 y todavía no hemos rotado no hemos rotado todavía positivamente el 3 contra 9 o 27 94 a 40 todavía no tenemos votación positiva así que busco mi figura y voy buscando y no ha rotado todavía y no ha rotado todavía 9 no llego a 40 jamás pero ahí yo lo entiendo que uno puede cerrar cierro break y ven ok viene la rotación y como siempre Otriosa se demora para entrar ya tenía que haber seguro que entró en este nivel ya muy atrasado porque aquí ya venía la rotación estamos iguales 9 20 para el mercado que se puede esperar aquí ahí vuelvo a abrir otro corto ya está por debajo de 50 cerré este corto teniendo preocupación por esto y vuelve en ruptura contra el 50 apertura y máximo por debajo 50 y habrá otro corto estamos otra vez en 39 y 94 a todo el mundo estamos en rango vamos a ver las de 33 minutos un rango un poquito pesado estamos sobre más 20 ahora típico ahí todo lo que está sucediendo está sucediendo en esa vela todo lo que está sucediendo está sucediendo en esa vela ahí está la primera vela del día un rango 945 945 ya salió de la apertura vamos a ver este es el momento que ortigosa debe empezar a trabajar vamos apertura 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 920 920 positivo 920 positivo a apertura 920 positivo así que el mercado hizo 1 2 3 1 2 3 estos 2 no bueno exactamente hizo eso no bueno no bueno contigo tienes un largo ahí 946 ya este es el momento que tú debes entrar estamos entrando señores 40 32 cuál fue el máximo cuál fue el máximo 32 el mínimo 80 estamos dentro de un ganguey apertura el nivel de la apertura 945 este escenario ya lo vimos esta semana 1 2 3 y vuelve a hacer el pullback estamos en un área de rango quien tiene control en el área de rango 3 minutos 2 minutos 13 estamos todos 15 todo el mundo está por encima de 20 expandiéndose así que aquí vamos para la estructura 40 20 otra vez a 40 32 40 43 aquí tenemos rotación positiva ya voy a pasar la grabación muy cansado estoy muy cansado muy cansado cansado 11 no no pero si Gracias. Ahí estamos. Vamos bien. Ya voy a parar la grabación. Contación positiva para... Para... Continuosa. Cuídense mucho, señores. Voy a parar la grabación.